La emisión 76 del programa inició con un recuento de las labores que se realizan en Cienfuegos para mejorar las condiciones y abasto de agua en el territorio. El comienzo del acueducto de Antonio Sánchez. Allí se prevén nuevas conexiones de habitantes al servicio de abasto de agua y alcantarillado. Se trabaja también en la certificación de las obras, tanto de la que atiende el sistema de recursos hidráulicos como otras obras de la agricultura, del minar y demás. Se va a continuar con las soluciones a los barrios vulnerables que tenemos en la ciudad y a los planteamientos del plan de la economía. Hay que decir que nosotros teníamos un presupuesto aprobado de inversiones que empezamos el año con 19 millones de pesos. Y con la aprobación del gobierno, del partido y de nuestro instituto se han proyectado varias inversiones que en estos momentos estamos ejecutando. Una de ellas es la solución definitiva del abasto de agua a el Consejo Popular Rancho Luna, donde hoy podemos decir que ya estamos trabajando y estamos trabajando in situ, haciendo proyectos in situ para darle valor de uso a esa obra. A pesar de los trabajos que se desarrollan, aún persisten puntos críticos, especialmente en la ciudad capital. A partir del criterio de la población, las autoridades de acueducto y alcantarillado explicaron el escenario actual. En el caso de Polo Grifo, recientemente hay una afectación, sobre todo en la zona alta de Polo Grifo, por el producto de una válvula que está en vías de solución. Los que escuchan el programa dirán, ¿cómo es posible que en 7 días no se va a pedir reservar una válvula? Y es por la magnitud del problema. Es una válvula que está fija, que está empodrada prácticamente a la base del tanque hongo, donde usted no puede ponerse a cavar y a romper. Hoy la válvula está en molidáulica y debe estar, ahora, a determinarse el trabajo y a la hora que sea se encontró la válvula. Para lograr restablecer el Servicio Nacional del Terrorismo, que es la más compleja que está. Por lo general, tenemos muchos lugares identificados en la ciudad que se les tiran a concluidos permanentes. Entre ellos está Paraíso, está Arizona, está Punta Gorda como referencia, está Guavairo, algunas interrupciones que ocurren en la SEM también, que es un sistema de concluido también bien complicado. Desde los municipios también llegaron opiniones que se centraron en la necesidad de la limpieza de fosas y salideros. El programa para suprimir los salideros y la obstrucción es un tema, bueno, tú viste lo que piensa la población y es así, lo vemos constantemente, la cantidad de salideros que tiene la ciudad. Y eso obedece a varios asuntos. Primero, el envejecimiento de las conductores, la falta de piezas de repuesto que tenemos, pero en medio de todas esas limitaciones, y también alguna indisciplina social que hay. Pero en medio de todas esas limitaciones, nosotros tenemos que organizar bien el programa de salideros y obstrucciones que hoy también crean malestar en la población. Encontrar la solución a los principales problemas que implican a la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos es fundamental para mejorar en Cienfuegos el abasto del preciado líquido, así como su ahorro. Alien Armas Enríquez, Notisur.